Abrazo y Corazón Mi grito es el de tu voz Viento y libertad Mi huella es la de tu andar Tu ego y fragilidad Lágrimas de tu lugar Luna y bendición Mi brillo es el de tu sol Llevaré con la luz Toda sangre da siempre decir Dos vidas salvaré Menos que lamentar En ambas casas de ver a los que no ven Jamás Pueblito y soledad Pobreza que golpeó De barro, manos y pies Descarce angelito Yo te doy, vos lo tomás Gracias doy por regalarme un día más El mapa que andaré Para todos es plan Revolución de amor De paz De paz y dignidad De al fin Yo creo que sin querer A Dios de la sienta saqué Y ahora mis sueños crearán Más vida, más felicidad Más vida, más felicidad Agua del cielo Agua del cielo Heridas y curación Mensajero de tu cantar Destino de un lugar Mis fuerzas son tus caricias Una noche hará mil días Mi naturaleza es ser semilla Mi naturaleza es ser semilla Las puertas abrién Y la muerte es salvar Porque van a aprender Hay tanto que saber perder Yo creo que sin querer Yo creo que sin querer A Dios de la sienta saqué Y ahora mis sueños crearán Más vida, más felicidad 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 Más vida, más felicidad